Good morning class. Hola niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la familia. My family. Por favor, repetimos. My family. El día de hoy vamos a hablar de nuestra mamita. My mother. Repetimos. My mother. Nuevamente. My mother. My mother. Nuestra mamita es una persona que siempre está con nosotros. Entonces, vamos a hablar acerca de los gustos de nuestra mamá. A nuestra mamá le encanta el maquillaje. Entonces, vamos a representarlo con una brochita de maquillaje. Porque nuestra mamita se maquilla y se ve hermosa cuando se maquilla. A nuestra mamita le encanta que le regalen flores. Entonces, vamos a hacer unas bonitas flores que representan a nuestra mamita. A nuestra mamita le encanta prepararnos ricos y deliciosos postres. Entonces, vamos a representar una torta de cumple, que a ella le queda deliciosa la torta de cumpleaños, ¿cierto? A ella le encanta preparar nuestra lonchera todos los días. Entonces, vamos a hacer el dibujo de una loncherita. Bien bonita, que es donde nuestra mamita nos coloca las oncecitas todos los días que vamos al colegio. Otra cosa que le encanta a mi mamá y a la mamita de todos nosotros es brindarnos mucho cariño. Muchísimo amor. Entonces, vamos a representarla con un corazoncito. Entonces, vamos nuevamente. My mother, mamá, mother, mamá. Nuevamente, mother, mamá. Listo, niños y niñas. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra pizarra para ver la actividad que tenemos preparada para nosotros esta semana. Una. Eso. Listo. Para la actividad del día de hoy, vamos a trabajar en una de las guías que nos entregaron en el colegio. Para ello, vamos a necesitar trocitos de papel, colores y vamos a necesitar colbol. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero, niños, vamos a colorear la imagen. Yo tengo una guía que fue la que nos dieron en el colegio. Yo hice una similar para mostrarles. Entonces, a mi mamá le encanta usar trajes de color rosa. Le encantan, le fascinan los trajes de color rosa. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a colorear el trajecito de nuestra mamá del color que a ella le gusta más. Entonces, ¿listo, niños? Entonces, recordemos que ella tiene un cabello hermoso. El de mi mamá es de color café. Entonces, vamos a colorear su cabello hermoso con color café. Cuando tengamos coloreado todo el dibujo a la niña, a la mamita, repetimos mother, nuevamente reconocemos la palabra mother, mother, mamá, nuevamente mother. Cuando hayamos coloreado todo el personaje o los dos personajes, vamos a pedir el favor a papito y a mamita que nos coloquen en el contorno de nuestro dibujo, colbón. Y vamos a tomar los trocitos de papel que tenemos preparados y los vamos a pegar en este contorno. La idea es que peguemos papelitos solamente en el contorno del dibujo. Con eso así nos va a quedar lo más de bonito y se va a identificar lo que hemos coloreado. ¿Listo, niños? Por favor, igualmente en la plataforma hay unas actividades a partir de juego o forma de juego, el cual podemos realizar. ¿Listo, mis niños? Entonces, vamos a recordar la palabra que trabajamos hoy es mother. Nuevamente, mother. Así vamos a hacer con todas las partes de nuestro dibujo, con todo nuestro contorno. Y la idea es que todo el contorno quede con trocitos de papel. El papel que tú quieras utilizar y igualmente el color que te quieras usar. No importa qué tipo de papel sea, si tienes revistas, si tienes periódicos, si tienes recortes de papel crepeca, papel seda, de foamy, con cualquiera de ellos lo puedes decorar. La idea es que te diviertas trabajando. Ok, niños. Nos vemos en la próxima clase. Goodbye.